Hola, soy Roberta Medina. Una pregunta que tenemos muy frecuente es ¿cada cuándo tenemos que tener relaciones sexuales o cuál es la frecuencia adecuada e ideal de nuestros encuentros eróticos en relación de pareja? Déjame platicarte que esto va cambiando mucho en torno a qué momento de la relación estamos teniendo. Los primeros meses y los primeros momentos es muy difícil mantenernos separados del cuerpo de la otra persona, pero esto va cambiando y eso tiene que ver con los químicos que nuestro cuerpo va segregando y que de alguna forma va haciendo distinto esos momentos de pasión a permitir que vayan haciendo el amor genuino y que fortalece la relación de pareja. También es distinto cuando empezamos en nuestra relación de noviazgo a cuando ya vivimos juntos y también tenemos hijos y otros temas que estar atendiendo. Lo que dicen los últimos estudios es que los mexicanos tenemos aproximadamente 2.3 relaciones sexuales por semana. Cada pareja va cambiando esta frecuencia y es muy importante que te mantengas en comunicación con tu pareja si tú empiezas a notar cambios, pero sobre todo si estos empiezan a ser incómodos para ti. Hay muchas situaciones que son muy fáciles de resolver y que con esto te asegurarás de mantener la comunicación, el placer y sobre todo seguir creciendo juntos en pareja. No dejes de lado la importancia de mantener tus relaciones eróticas frecuentes, pero sobre todo que sean placenteras siempre porque tú así lo deseas y nunca por obligación. Si quieres información más específica no dudes en contactarnos. Hasta la próxima.